Buenas noches, mi querido San Miguel. Como puedes ver, estoy aquí desde la sala de monitoreo en el C4 de nuestro municipio, porque personalmente estoy revisando las estrategias de seguridad para poderles enriquecer y sobre todo poderlas fortalecer y que nos permita ser más eficientes en todo lo que estamos llevando a cabo en materia de seguridad. Esta semana ha sido una semana atípica. Nunca en lo que va en esta administración hemos tenido tres actos delictivos como los tuvimos esta semana. Tres acciones delictivas que lastimaron familias y que lastimaron sanmiguelenses, pero que sobre todo nos ofenden a todos. Con los niños no se vale, con los niños no, pero a fin de cuentas, si tú eres un joven o si eres alguien que consume drogas, quiero decirte que no hay final feliz. Si consumes drogas, no estás consumiendo una mercancía. La mercancía eres tú. Y tarde o temprano le vas a hacer daño a tus seres queridos o le van a hacer daño a ti o a tus seres queridos o a los sanmiguelenses que están alrededor de ti. Si consumes drogas, no hay final feliz. Así es de que reforzaremos todos nuestros puntos de reacción que tenemos en cada acceso de San Miguel de Allende. Y también reforzaremos las revisiones a todas las motocicletas. Si eres un motociclista como yo, bueno, trae tu identificación para que si eres objeto de una revisión, lo hagamos de buena manera y nos identifiquemos. Porque la seguridad, la seguridad es de todos. Esta violencia que hemos visto en algunos municipios se debe a que días pasados se detuvo en algún municipio a un alto mando de un grupo delictivo. Por eso estamos comprometidos en fortalecer nuestras estrategias para que podamos seguir en San Miguel de Allende sin miedo y que una semana atípica no marque la vida que tenemos de calidad en nuestro gran, gran municipio y sobre todo que una semana atípica no marque negativamente los grandes logros que tú y yo hemos tenido en materia de seguridad en reducir los actos delictivos. Así es de que sé que cuento contigo, aquí estoy como siempre dándote la cara y conmigo cuentan hasta el último minuto. Muchas gracias mi querido San Miguel.